La madurez que el proyecto Nuevo Chimalubacán ha alcanzado en los últimos 16 años se ve reflejada en estrategias para contar con entornos más seguros, así como la infraestructura urbana, educativa y cultural que hemos realizado, o concluido durante los primeros meses de la actual administración municipal, afirmó la alcaldesa Rosalda Pineda Ramírez tras rendir su informe de 100 días de gobierno en las instalaciones del Teatro Auditorio Alcolmix Linas Agualcoyot. La presidenta municipal rindió su informe a más de 1.700 chimalubacanos y estuvo acompañada por síndicos y regidores, además del líder del Movimiento Antorchista Nacional Aquiles Córdoba Morán, los diputados federales Marisela Serrano Hernández, Telesforo García Carrión y Héctor Javier Álvarez, el legislador local Fernando González Mejía y el secretario de Educación Estatal Simón Iván Pillar Martínez. La alcaldesa aseguró que uno de los principales rubros en el que ha trabajado es la seguridad pública, con acciones como mejorar las condiciones laborales de los policías, adquisición de 15 nuevas patrullas, mil uniformes, armamento y la creación del grupo de reacción, encargado de reforzar las estrategias de seguridad en todo el territorio local. Detalló que durante su administración el gobierno municipal seguirá gestionando la construcción del parque industrial. Muchas gracias a todos los chimalubacanos por haberme brindado el honor de servirles como presidenta municipal. Espero continuar contando con su apoyo para cumplir todos los compromisos de campaña y entregarles buenas cuentas. Sigamos construyendo el nuevo chimalubacano. Finalmente, autoridades locales e invitados reconocieron el trabajo de la edil e hicieron un llamado a mantener la unidad entre pueblo y gobierno. Gobierno del Nuevo Chimalhuacán. Continuidad. Progreso seguro.